Una noche en Nibia En la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora? Con fredesí Todo te recuerda, dulce amor mío Junto al agua azul del Pacaraí Todo te recuerda, mi amor Te llama, cuñata ahí Todo te recuerda, dulce amor mío Junto al agua azul del Pacaraí Todo te recuerda, mi amor Te llama, cuñata ahí Que tú, mi amor Trato, dulce amor mío Tira la mañana, cuñata ahí